¡Qué baila, ey nené, que baila! ¡Mmm mm mm! ¡Qué bueno, bueno! ¡Esa carne, que bueno esa carne! ¡Bepia, bebe! ¡Baila, baila! Si te gusta bailar ahora es ¡buepria, bebe... ¡Bepia! Bebia, bebe! ¡¡Tengo...! ¡La va a mi tenis...! ¡Bepia, hecho! ayer hey le hadani quedó no te lo peces al ya bello bella bella el a quién o.m. a mí a perché ay que bueno coño yo va a ser carnívoros no quiere saltar esa carne no no baila báil e b Centívoran ¡Vuelve! ¡Vuelve! Está mirando las luces. Ahí se ruso la carne ahora. ¡Aguántamela, abuelito! ¡Aguántamela! ¡Aguántamela, abuelito! Ahora cómetela. ¡Come, come! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Nomi! ¡Nomi! Se sacó todo el nervito. Es pesano. Toma. El hueso. Está como los pejitos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, nene! Es bajadito ahora. ¿Qué? ¡Ay, nene! ¡Ay, nene! ¡Ay, nene! ¡Gran combo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!